Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te parara enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon la pelana Con rayo X y rubia Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un caliente Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Don, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Don, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Don, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Don, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Chica, chica. Ay, negra, mira, búscate un caliente, ey, inyectame tu amor como insulina, vestido tengo el rostro de amarillo, ey, y me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no nos quita la aspirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no nos quita la aspirina, es un amor que contamina. Ay, me sudará de nuestro pie